¿Qué es el concepto de trastornos de aprendizaje? El concepto de trastornos de aprendizaje es importante delimitarlo. El primer término, trastornos, ya implica una alteración, un problema, que repercute en el rendimiento académico. Estos trastornos del aprendizaje quedan englobados o se enmarcan dentro de lo que llamamos un concepto más genérico, disfunción cerebral mínima. Esto quiere decir que hay una estructura, una red neuronal concreta y específica que no funciona adecuadamente para que el niño adquiera con normalidad ese aprendizaje académico deseado. Esto lo hemos de diferenciar de lo que son los retrasos del aprendizaje o las disabilidades de un aprendizaje, que son o bien niños que van más retrasados o retardados en adquirir un cierto aprendizaje escolar, o bien menores que tienen menos habilidades, menos recursos para poder adquirir con normalidad dichos aprendizajes. Por tanto, un trastorno de aprendizaje lo hemos de entender como una dificultad, un problema de un funcionamiento de una red neuronal cerebral implicada en la normal adquisición de ese aprendizaje. Los trastornos de aprendizaje más frecuentes dentro del ámbito clínico-asistencial son las dislexias, entendidas como dificultades o alteraciones de la capacidad de la comprensión del lenguaje escrito, la disgrafía, entendida como la alteración en la capacidad de la expresión del lenguaje escrito, y la disortografía como alteración en el control de la ortografía del lenguaje escrito, bien arbitraria o bien natural. Generalmente, la dislexia, disgrafía y disortografía van unidas, es decir, se manifiestan como un par, como un conjunto de trastornos del aprendizaje en el menor dentro del aprendizaje del lenguaje escrito. Y el segundo tipo o bloque de trastornos de aprendizaje más frecuentes es el de la discalculia, entendida como una incapacidad por parte del menor de aprender todo lo que es razonamiento, operaciones de tipo matemático. Un tercer bloque, menos frecuente pero no menos importante, son los llamados trastornos de aprendizaje no verbal, que es un tipo de menores con un tipo de alteraciones que afectan a las funciones visoperceptivas, visoespaciales y también de interacción social, de hecho se confunden en algunos casos con autismo infantil o con trastornos del espectro autista, pero que se suelen diagnosticar a una edad no menor de 12 años de edad. ¡Gracias!